Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más, la del miércoles 11 de febrero, a este espacio, Convocación de Servicio Público y más concretamente Convocación de Servicio a los Trabajadores. Sí, tanto a los que están buscando empleo como a los que tienen alguna duda sobre el mundo laboral que las hay y muy complejas, como podemos ver en el programa de hoy. Además, hoy les adelanto, vamos a presentarles más de 200 oportunidades de empleo. Además, con ayuda de nuestra experta, vamos a dejar muy claritos los derechos que tienen los empleados de hogar o cómo se regulan las horas extraordinarias. Bastante cifra, ¿eh? Así lo cuenta el tercer informe InfoEmpleo ADECO sobre redes y mercado de trabajo en España, que analiza cómo van evolucionando estas herramientas en el ámbito de la selección de personal. Y para lograrlo, y este es el quinto consejo, también ayudará y mucho unirse a la invitación de otros grupos. Nunca se sabe por dónde nos puede llegar la oferta de trabajo. También va por ahí, siempre que tengamos alguna información o comentario interesante, eso es importante, lo añadiremos directamente al perfil para compartirlo con todos nuestros contactos. Incluyente, hay que trabajarse en las redes sociales sin dejar de ver nuestro programa ni nuestra web, porque también hay trabajo y mucho. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. Para reinventarse, hoy les vamos a presentar a tres profesionales que optaron por emprender. Y no, olvídense de los prejuicios, porque los tres no son mujeres. Bueno, pues muy atentos ahora a los que quieran sacarse un certificado de profesionalidad en repoblación forestal o en hostelería, porque gracias a los siguientes cursos lo van a conseguir y sin gastarse ni un solo euro. Vamos con los detalles. ¿Qué os vale algún dato? Bueno, pues tranquilos, porque están todos en nuestra web, en www.rtv.es barra que hay trabajo, o los podéis consultar hasta las 3 de la tarde en el teléfono gratuito 900-400-700. Y seguimos con más empleo. Saludamos ya a María Ángeles Fernández, que es asesora del Servicio Público de Empleo Estatal y que una mañana más ha venido dispuesta a aclarar sus dudas laborales. Muy buenos días, María. Vamos a darle paso a Mari Carmen, que nos llama desde Granada. Bueno, vamos a ver, si no hubo oposición en su momento, por lo tanto, nunca más, efectivamente. Eso es lo que ella tiene que hacer. Si ella hace horas por encima de esa jornada, como es lógico, son horas extraordinarias. Y las horas extraordinarias las tiene que probar que las ha hecho el propio trabajador. Por tanto, hay que plantear demanda en la reclamación de esas horas extraordinarias. Lo que puede reclamar ya son las horas. Eso, efectivamente. ¿Y debería? Hombre, no hay, efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a la consulta que nos hace Laurencio, desde Castellón. Nos ha escrito un correo electrónico. Bueno, vamos a ver, en el contrato, las características del contrato fijo discontinuo, que es un contrato de carácter, digamos, fijo, como dice el apalamiento, pues según el orden que el convenio determine. Normalmente es por razón de antigüedad. El empresario, que es dar trabajo al trabajador. En el primer caso de despido, si me lo tomo como un despido, que puede hacerlo, y yo creo que es lo más eficaz, tengo 20... Hace Nadia, desde Almería, tiene un contrato de empleada de hogar con alta inseguridad social, pero en el documento no se especifica cuántas vacaciones le corresponden y tampoco si tiene derecho a pagas extras y a antigüedad. Y quiere saber cuáles son sus derechos. Un minuto para responder. Bueno, lo normal es que en el contrato estas cosas figuren, porque en el contrato que se facilita, tanto en tesorería como en el servicio público de empleo, sea contrato temporal el de la empleada de hogar o un contrato indefinido. Las pagas extras podrían estar prerrateadas, con lo cual a lo mejor no habría fraude. También, también, efectivamente, las pagas extras se pueden prerratear. Pero vamos, que se mire el documento. Se mire el documento y además para... Nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias por tus respuestas. Camareros para trabajar en Marbella. Esa es la más demandada de las 238 oportunidades de empleo que les hemos presentado. Pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que ya esté ocupada. Así que sigan llamando, sigan interesándose por las que les han gustado y si no han encontrado la oferta que estaban esperando, volvemos mañana. Y mientras tanto, ¿dónde estamos? Estamos en Facebook, en Twitter, en www.rtv.esbar. Aquí estamos con el 900, 400, 700. Esas son nuestras coordenadas. Volvemos mañana. Se lo sabe fenomenal, ¿eh? Hasta mañana. Ya te digo.